Su voz es el emblema de una década. Abrió caminos, dijo cosas que no se habían dicho, cosas que nadie había escuchado. Como intérprete no tiene límites, ni de estilos ni de autores, y canta cada canción como si fuera propia. Inconfundible, inquieta, madura, personal, auténtica. Hoy, encuentro en el estudio con Sandra Mianovic. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Pase, pase. ¿Sigo derecho? Derecho, derecho. ¿Al fondo? ¿Al fondo a la derecha? Derecho, no, al fondo a la izquierda era. ¡Hola! Bienvenida. Impresionante este momento, glorioso. Sandra Mianovic. ¡Hola! El señor portugués, ¿se conocen? De vista. De vista. ¡Qué momento! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Impresionante. Muy bien, muy bien, muy contenta. Me encantó que me invitaran. Tenían ganas de venir. Ya había visto el programa y este... Bueno, ya venir acá ya es una cosa de locos para nosotros los músicos, ¿no? Llegar a Ion es increíble. Tiene el mismo olor. Es impresionante. Es como una cosa de madera muy especial. Debe ser su personalidad y debe influir también en el ánimo de los artistas. Seguramente. Que hay sensibilidades y cosas que tienen que ver con los lugares. Un lugar te predispone mejor o peor, ¿no? No, desde allá. Y obviamente encontrar acá a nuestro gurú máximo. Sí, bajar allí de acá. Pero cómo, nuestro gurú máximo. Además, lo más que... Lo único que nos falta acá es el coso de la cinta de 24 canales. ¡No, está! ¡Está! Y ya lo hemos mostrado. Pero ahora que señalaste acá, vení, vamos a chusmear, seguime. Este aparato vamos a tomar. Ese aparato de ahí. ¿Qué es un MCI? Eso que está ahí. Es el control remoto de esta máquina. Es el control remoto, ese aparato que mostrábamos, es el control remoto, nos abrimos, de aquella máquina. Y permiso, una pregunta tonta. Si nos acercamos nuevamente, vamos a ver acá que tiene, ¿puedo tocar, no? Sí, sí. Como una calculadora o un teléfono. ¿Es para llamarnos? No. Vos marcabas el lugar donde querías ir en la cinta. Claro. 23 minutos, 42 segundos. Exacto, exacto. Para esa época era una cosa... Y siempre volvía a ese lugar. Porque cuando tenés que hacer toma una, dos, tres, cuatro, cinco, dieciocho veces lo mismo, es mejor que lo haga la máquina sola, en lugar de ir rebobinando a dedo. Bueno, hay una banda, hay una banda, hay un montonazo de músicos, una ponchada de músicos. Sí, acá, como nos dieron la opción, vamos. Vamos todos. Y todos, todos, todos tenían ganas de venir. Algunos nuevos nunca vinieron a Ñon. Otro, Juan, por ejemplo, que toca el bajo y el contrabajo, grabó conmigo después de que yo grabara Ñon. Entonces nunca había venido. Y hablábamos de la dirección... Claro. Hablábamos de la dirección de Ñon y cómo. Y ahí, y digo, señor Alberti, obvio. No, yo nunca fui. ¿Cómo nunca fui? ¿Cómo nunca fui? Bueno, y acá estamos. Bueno, te invito a que... Muchas gracias por venir a nuestro encuentro en el estudio. Y ahora vamos a pasar a encontrarnos con la muchachada. Y en un rato ya estaremos sonando. Dale, vamos. Gracias, por favor. Acá vas a estar vos. Qué gracia. Ah, bueno, pero no, pero suena re, que cool. Este chiquito es amigo mío desde que yo tenía dos años, lo conocía a los dos años. Pero este es... Iván Banemianovic. Este es familiar. Mi hermano. Señor Iván Banemianovic. Él te voy a decir algo. Dice que es tu sobrino segundo, una cosa así. No, no te cuido. Sí. Por Dios te lo digo. Qué maldad, ¿eh? Qué maldad. Soy mayor, de verdad. Acá tenemos... Dentro, director musical, señor Alejandro Debríez. ¿Director? Señor director. Tenemos todo. ¿Está bien el Boston? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice, ¿cómo? ¿El Boston? Sí, es un Boston. Sí les gusta a los pianistas este piano. Gracias, mortal. Y allá escondido... Seguime, Django. A ese lo hay que esconderlo, ¿viste? Porque tiene ese instrumento que hay que esconderlo. Para que le doy la mano. ¿Cómo estás? El señor es Ezequiel Díaz. Pero es muy joven este baterista. Es muy niño, sí, pero es experimentado. Bueno, van a probar un poquito seguramente. Y vamos a empezar a grabar. Qué placer. ¿Querés usar uno de acá? No sé. Probemos, ¿querés? Puede ser. Porque también en realidad me aísla de... Escucho mucho piano de acá. Claro, ese es el asunto. Por ejemplo. ¿Querés que probemos otro? Uno cerrado. ¿Otros auriculares? Uno cerrado. Bueno. Sí, dale. Sí, vos ves bien. ¿Qué es eso? ¿Es usar los auriculares? Hola, hola, hola. Hola. Oh, oh, oh. Esto está a punto caramelo, ¿eh? Sí. Estamos para grabar. Dale, grabamos. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo. ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón. Para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir? Si no podemos decir. Soy lo que soy. Soy lo que soy. No quiero ni edad. No busco aplausos. Toco mi propio tambor. Dicen que está mal. Yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar? Según los otros dicen. Trata de mirar las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy. No tengo que dar excusas por eso. Nadie, 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 nadie. Nadie, nadie, nadie hago mal. El sol sale igual. Para mí, para todos. Tenemos una sola vida sin retorno. Porque no vivo como de verdad somos No quiero fingir, no voy a mentir Yo soy lo que soy Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso A nadie, a nadie, a nadie hago mal, el sol sale igual Para mí, para todos, vendemos una sola vida sin retorno Porque no vivo como de verdad somos Paren de censurar, hoy quiero gritar Yo soy lo que soy Soy lo que soy Soy lo que soy Yo soy lo que soy Soy, 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 soy Soy lo que soy No sé lo que sabe Yo soy lo que soy Soy lo que soy Yo soy lo que soy, lo que soy Yo soy lo que soy, soy, soy Soy, soy, yo soy lo que soy Gracias ¿Es verdad que tu abuelo paterno tenía un sótano Y en el sótano ocurrían cosas como fantásticas Que todo el mundo que venía, las orquestas, los cantantes Y todos hacían como veladas ahí Es verdad, es verdad Y no le han mentido Era un sótano que estaba en la calle Montevideo 1780 Y tenía paneles acústicos A cierta distancia de la pared Para asordinar el ruido Había un piano Y el único inconveniente es que yo no lo conocía a mi abuelo O sea, yo viví la mística, la magia Que quedó Cuando él ya no estaba Pero él murió un año antes de que yo naciera Y escuché todos esos cuentos El otro día mi viejo me contaba Que por ejemplo Estuvo Ella Fitzgerald Y que ella cantó Y que también estuvo Bing Crosby Pero Bing Crosby no quiso cantar Como contando un poco La onda que tenían Los músicos A la hora de estar Porque eso era un evento Social, no era un evento profesional Y naciste bilingüe Nací bilingüe Pero porque mi vieja Se tomó la molestia Mi vieja Tenía padre francés Y había ido a colegio inglés Entonces mi vieja es trilingüe Y empezaste cantando en inglés Sí, claro De alguna manera esto También generó Fue una No sé, un patrón Digamos que A vos te gustaba cantar en inglés ¿Por qué te gustaba cantar en inglés Y no en castellano? Por ahí por esta cosa De herencia familiar Yo cantaba mucho en inglés Y siento que El inglés es un idioma Que tiene una fonética Muy particular Que te permite Deslizarte por una melodía De una manera diferente Que el castellano Te he escuchado cantar en inglés Pero me olvidé Te pido por favor Si sos tan amable Podemos ilustrar ¿Podemos ilustrar Con un pequeño fragmento De algo en inglés? ¿Cómo es Sandra Cantando en inglés? Esto lo cantaba Tipo a mi adolescencia A ver Porque es de la época De mis 15 años Cuando la película Butch casi estaba En el cine Yo lloraba Era música de estos Compositores famosos Del de Hollywood Exactamente Raindrops keep falling On my head And just like the guy Whose feet are too big For his bed Nothing seems to fit Those raindrops Are falling on my head They keep falling Acá se tradujo como Gotas de lluvia Caen sobre mi cabeza Exacto Hablemos de la interpretación Vos sos una intérprete Soy una intérprete Has compuesto Sí Algunas poquitas cosas He compuesto Algunas poquitas Las pocas veces Que componés ¿Qué te pasa Con la compositora? Y ahí me da Como un poco De pudor Te diría Me siento mucho Más expuesta Me quedaba muy cómoda La intérprete La intérprete Para mí era algo De buscar canciones Que conocía O que no conocía De autores Que conocía O que no conocía Y el gran desafío Era A ver cómo me suena A ver cómo Yo la siento A ver qué me pasa a mí Ahora También De pronto Muchas de tus canciones Las escribió tu hermano Muchas Sí Dos Acá hay como dos preguntas La primera es ¿Cómo es? Porque es como una yunta De muchos años Y siguen juntos Sí, sin duda Seguimos juntos trabajando Y te es cómodo Lo que él escribe Evidentemente Porque lo tomás Como propio casi Por ahí porque es un poco familiar Sí, sí, sí Yo creo que hay una Hay una sensibilidad en común Nos emocionan Casi las mismas cosas Nos gustan Disfrutamos De alguna manera Siento que somos muy incondicionales El uno del otro Que justamente Que a pesar de las peleas Y todo En definitiva Sentimos que Nos rescatamos mutuamente Que estamos unidos Por un sentimiento Y por una afinidad Que va más allá De nuestro deseo Sin duda Sin duda Quisiera saber ¿Cómo estás mi amor? Desde aquí Desde aquí deseo estar Muy pronto Junto a vos Falta poco tiempo Para llegar A ese día Que nos volverá a juntar Cuando veo en ti Toda esa ilusión Cuando hay cosas que no salen Y cuesta luchar Aprendemos que La felicidad No se logra Sin pensar Que hay Alguien más Vivir Creer Buscarte Dentro de mi ser Recordar Aquel Atardecer A la hora de interpretar Te veo muy gozosa Hoy te estaba mirando Tengo una canción Que cantaste dos millones de veces Hay mucha felicidad En la interpretación Absoluta Absoluta felicidad Sigo disfrutando Como cuando era chiquita Y le preguntaba A la tía Sonia Cuando viene el show Me da muchísimo placer cantar Disfruto muchísimo Y quizás Cuando empecé a cantar Cantaba con la guitarra Y medio escondida Atrás de la guitarra Y te diría que la expresión Era fundamentalmente De acá para arriba Después un día Claro Me pusieron un micrófono La primera vez que canté Me pusieron un micrófono En la mano Y me acompañaba una banda Entonces dije Ay, tengo un cuerpo Tengo manos Tengo manos Tengo brazos Tengo cuerpo Dios mío ¿Qué voy a hacer Con este cuerpo? Qué bueno era tener la guitarra Era bárbaro Tener la guitarra Uno se escondía detrás Y hoy en día Me dejo llevar Seguramente Eso tiene que ver Con que siempre He sido muy improvisada Y que rescato En la improvisación Algo muy valioso Me parece que Lo improvisado Es aquello Que es más genuino Más que te sale De la tripa Y eso está muy bueno Pero supongo Que no está mal Y también he ido Aprendiendo Con los años Que Preparar Mejorar Acomodar Y seguir fluyendo Puede ser Muy interesante Para tener un crecimiento Como artista Sin duda En dos oportunidades Mencionaste O en tres La palabra jugar O el juego Tiene mucho de juego Tu oficio Tu profesión ¿No? Sin duda Pero me fui dando cuenta Con el tiempo En realidad A mí siempre me costó El juego Porque para mí Cuando era chiquita Y adolescente Jugar Era hacer cosas No era juego De juego Era Hacer una casa Entonces agarraba Martillos Clavos Maderas Y agarraba Me iba al bosque Y me ponía A construir Lo que yo podía construir Digamos que No es que No era una casa Para vivir Pero es como que Jugabas a trabajar Jugaba a trabajar Sí señor Y jugabas cantando De alguna manera Jugaba cantando Y jugaba cantando Desde chico Ya tenía en el mirar Esa loca Fantasía de soñar Fue mi sueño De burrete Ser igual a un barrilete Que elevándose entre nubes Con un viento de esperanza Sube y sube Y crecí en ese mundo Y crecí en ese mundo de ilusión Y escuché solo a mi propio corazón Más la vida no es juguete Y el lírimo es un billete Sin valor Yo quise ser un barrilete Buscando altura Buscando altura en mi ideal Tratando de explicarme Que la vida es algo más Que darlo todo Todo por comida He sido igual Que un barrilete Al que un mal viento Puso fin No sé No sé Si me falló la fe La voluntad O acaso fue Que me falló Violín 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 Sandra No me acuerdo Cuando empecé a cantar Que se yo Hace un tiempo Pero digo Fue una época Me acuerdo de un montón de cosas Que pasaban Por él En la Argentina De los 80 Y tenés Como una especie De record Tal vez No sé Por ahí Que fue la primera mina Que llena obras Que era un templo macho Claro Pero yo no sabía esto Cuando lo hice O sea No tenía la más pálida idea Pero que nadie teníamos idea De que era así Yo sabía que era un lugar Que se hacían recitales De rock Y yo cantaba en un pub En esa época En Shams Yo te iba a ver a Shams Claro Y Ricardo Kleiman Que era mi productor Me vino a preguntar Una noche en una noche En Shams Me dijo Sandra ¿Y a vos no te gustaría Cantar en obras? Y yo lo miré Y dije Debe estar loco este hombre Pero No lo dije Lo pensé Y le dije Mirá Ricardo Si a vos te parece Dale Dale Estábamos en un mes de junio Me dijo Dale En octubre Bueno Yo no había cantado todavía En un teatro grande O sea Yo cantaba en pubs En Shams Y antes en Satchmo Y antes en otros pubs Y en pubs Pero no había cantado En un teatro En una ópera O en un coliseo O sea Podemos decir Que pasaste del pub A obras Totalmente Además no volvía A cantar en obras Fue ese hito Esa situación Donde además Tímidamente Pusieron a la venta Las entradas Porque en realidad Creo que nadie Tenía la menor idea Que iba a pasar Tímidamente Pusieron a la venta Las entradas Y creo que Diez días antes O quince días antes Se habían agotado Estaba todo el mundo Mirándose Diciendo ¿Ponemos a la venta Otra? Dale Hicimos dos funciones La misma noche Que además Un delirio Mi pobre garganta Llegó Así arañando A la segunda función Que era Y aparte era todo Yo Llevé Mi misma banda De Shams A obras Y mi Mi cuñada Catalina Que es la mujer de Vane Me hizo una pollera De bambula nueva Para la obra Pero no era No es que No es que tuve Viste No Vestuario No Y aparte No teníamos ni una tarima En el escenario Éramos los mismos Cuatro gatos locos De Shams Trasladados a obras Y a mí Siento que se me salía El corazón por la boca Porque era Parecía absolutamente Drogada Loca Adrenalina A full Pero Y estaba Aterrada Había Cinco mil personas Y yo hablaba fuerte Cantaba fuerte Era como Era un descontrol Un descontrol Una locura Fue Fue una locura Fue muy lindo Y el hecho De ser mujer Digo Y de empezar a moverte En ese mercado Tan de hombres En esa época Y como vos no eras Ni melo Sí, cantabas Baladas Eras romántica Metrock Eras amiga con Ale Lerner Estabas como en el medio De todo Nunca te definiste Tal cual Por una cosa Ecléctica Totalmente Totalmente Este Te provocó algo Te dejó algo Chocaste contra algo O no O te hubiera transcurrido Sin Sin haberle prestado atención Al hecho de ser mujer En un donde Hace tres décadas Era O dos décadas y media Era mucho más duro Para una mina Abre ese camino Que hoy Yo recuerdo la frase Que le dijo Mario Kaminsky Presidente De microfón A Ricardo Kleiman Que fue Vos Ricky La querés grabar A esta chica Está bien Canta bien Pero mire Que las mujeres No venden O sea Esta frase Estaba instalada O sea Estaba el mito En la industria Fonográfica O discográfica Que las mujeres No venden Es cierto Que no vendían Yo no lo sentí Confieso que yo No lo sentí Yo He tenido la suerte De hacer lo que me gustaba Y de Y de que funcionara La mayor parte De las veces Sin saber por qué Pero Siento que Que pude Ir acomodando Y haciendo lo que me gustaba Y a la gente le gustó Miremos este espejo Grumido Y reluciente Si en el engrupe falso De una mentira más Y vamos a encontrarnos Con toda nuestra gente Mirándonos de frente Sin ropa Y sin disfraz Con toda nuestra carga Pesada de problemas Hagamos un teorema Por vivir en la ficción Tal como somos Como un niño acobardado Con el andador gastado Por temor a echarse a andar Chantas y en el fondo Solidarios Más al fondo Muy otarios Y muy piolas Más acá Vamos Aprendamos pronto el tomo De asumirnos Como somos Oh, no somos Nunca más Nos gusta hacer las leyes Después Crear la trampa Tirando por la rampa Las tangas a rendir Cargar a vos en cuello Y protestar bajito Prefabricando mitos Para poder vivir Nos gusta sobre todo comer A dos carrillos Rociando con tintillo La gris Preocupación Y encima encomunados Nos hacemos con unción El culto más sagrado A la manducación Como somos Sensibleros Bonachones Compradores de buzones Por creer en el amor Como somos Con tendencia al melodrama Y enredarnos en la trama Por vivir en la ficción Tal como somos Como un niño acobardado Con el andador gastado Por temor a echarse a andar Chantas y en el fondo Solidarios Más al fondo Muy otarios Y muy violas Más acá Vamos Aprendamos pronto el tomo De asumirnos Como somos Oh, no somos Nunca más Hablemos Acá tenemos 60 cámaras Que dicen que está ok Hablemos un poquito de la voz ¿Qué registro sos? Que digamos cantando Yo creo que soy contralto Contralto Pero en realidad Bueno Contralto sería la más grave De las voces femeninas Lo que determina En qué lugar uno está Es donde cambia la voz Entonces La parte La voz de pecho Y la voz de cabeza La voz de pecho Es esta voz Y la voz de cabeza Es Todo eso Pero hay un pasaje En este momento Mi pasaje está completamente destruido Porque estoy cansada Estoy difónica Y todo esto Pero tenés un registro amplio Tengo un registro medio amplio Vas desde cosas bajas Y quizás si hubiera trabajado la voz En otro género puntual A lo mejor hubiera podido ser Mezzo, por ejemplo Y trabajaste la voz En términos de ir a Que se yo Afonia Afonia Has hecho laburo Lo he hecho Laburo técnico He hecho laburo técnico He hecho laburo técnico Y cada tanto visito A mi profesora Aida Terkiel Que Que la amo Que la quiero mucho Y que le digo Ida necesito un service Entonces vuelvo ¿Cuánto influye O cuánto tiene que ver Lo técnico Seriamente Esto De ir a un foniatra A un fonaudiólogo De consultar De aprender a respirar De hacer ejercicios A la hora de estar cantando Dos horas arriba de un escenario Bueno Indudablemente El cuidado De la garganta Hace que Hoy yo pueda cantar Dos funciones Sin hacerme bolsa O de planificar La gira Que estamos por empezar Donde voy a tener que cantar A lo mejor Cuatro o cinco días seguidos En distintos lugares Con viajes en el medio Con viajes en el medio Y me la voy a poder bancar Por un lado Por las cosas Que uno va aprendiendo Por la experiencia Y por el otro lado Por la suma de la técnica Donde uso Por ejemplo Un monitoreo Con un auricular Estar metido dentro De la oreja Que me permite Escuchar mi voz Muy Fidedignamente De tal manera De no No poner más garganta Que la que es necesaria No esforzarte Exacto Muchas veces Cuando uno no tiene Una buena referencia No escucha bien Uno Por la duda Vamos a ponerle Viste Que no Que no se quede Sin presión sonora Y que no se deje De escuchar Entonces uno usa más Y Creo que en la presentación Dije que no le hacías asco Dije O no tiene límites Con los estilos Ni con los autores Como que Cuando hablamos De eclecticismo Es real Y te podés sentir cómoda Cantando Cosas muy diferentes Quiero que tomes la guitarra Porque alguna vez Me has cantado Y Y quiero recuperar Ese momento Que mi memoria Por esta cosa Del paso del tiempo Ha perdido Cantabas cosas boza O cantabas cosas Como de Brasil Mira ya la agarró Y ya sabía Y bueno Pero esto también Un poquito 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 Que un sorrido Te pediu Para poder entrar No samba No samba No samba No samba No samba A voz De estilos Y de esas cosas Como te llegan Las músicas Por ejemplo La música Evidentemente Te gusta mucho La música De Brasil El tropicalismo Y toda esta cosa De los brasileños Del 70 Y por ahí adelante Pero que son Que son De Uruguay También tenés También tenés Tengo preparado Para vos Tu tema Yo casi sé Que me vas a decir ¿Quién es El ejemplo Tu tema Cármico Cármico Lo tengo ¿Quién es ¿Quién es el personaje? Se llama Mateo Otra vez Mateo Se llama Mateo Lo que pasa es que es real Yo no lo conocía a Mateo A Eduardo Mateo Pero Horacio Molina Me enseñó Una canción de él Y es un músico Mítico Mítico Sí Realmente Sí Juana Molina Rada Cientos de personas Pasan por este estudio Y miran hacia el cielo Y lo ven a Mateo Vas a ver Es muy bueno Mateo Tengo también anécdotas Con esta canción Cuando las noches largas Una esperanza miente Cuando la angustia es fuerte Sufres Te mueres Y hoy te vi Mirando rosas Hoy te vi Tú nunca dices Que hay en ti Y hoy te vi Y hoy te vi Y hoy te vi Muy bien Muy bien Es una maravilla, ¿eh? Muy dulce Es una maravilla Muy dulce Esta canción Me la enseñó Horacio Molina Y la canté Vinieron a filmar Una película a mi casa Y con Graciela Borges Y Graciela me dijo Ay, morosa Podrías cantar una canción Tengo que hacer una escena Y necesito el clima Y... Posta Yo no sé por qué Ella sabía que yo cantaba Porque esto era Cuando yo era Setenta y... Una niñita Cinco Antes que yo cantara Nada Y la canté como si fuera Música funcional Porque toma uno Toma dos Toma tres Toma cuatro Y yo la canté Todo el tiempo Y después tanto les gustó Que le... Quedó La eligieron para... Para los títulos Para la presentación De la película O sea que este sería Tu debut De alguna manera Ese es el debut En una película Como banda de sonido Banda sonora Claro De una película Claro, porque la canción La grabé después La grabé en el disco De Porto Poyenza Impriman con letras grandes Este fue el comienzo Esta canción La grabé Mirá si se cae No, no se cae Ahí adentro de ese cuchitril Que está ahí atrás Qué baro Dí Qué baro Sí La grabé esta canción Con esta... No con esta guitarra Porque tenía otra Pero... En este mismo lugar Me nació este amor Sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo No dejó Que pareciera Y me creció este amor Alimentándose en el sol De los amaneceres De Puerto Poyenza Y no me animé a decirte nada Pánico porque Me rechazarás Como una semilla Que no puede ver la luz Un dios o raíces Mucho más profundo aún Y te miraban Y te esperaban Y tu mirada Se clavó en mis ojos Y mi sonrisa Se instaló en mi cara Y se esfumó La habitación La gente Y el miedo Se escapó Por la ventana Llamándonos En una carretera Nos sorprendió La luz De un nuevo día Como a dos jóvenes Adolescentes Tu mano húmeda Sobre la mía Y nuestros cuerpos Y nuestros cuerpos Festejaron juntos Y sin dormir Y sin dormir Nos fuimos a la playa Y nos amamos Descaradamente Alucinando al gordito De gafas Que fue corriendo A cambiarse los lentes Juan Y nos amamos La, la, la... Me nació este amor Qué hermoso ¿Qué son los ochentas para vos? Porque vos sos re ochenta, ¿no? Sí, soy re ochenta. Yo también. Y insisto en esto porque como efervescencia cultural de lo que yo he vivido es, ¿cómo no? Lo máximo. Lo máximo que pasó en la Argentina. Y evidentemente tiene que ver con la recuperación de la democracia. Y la vuelta a una vida civil más o menos lógica después de una locura. Sin duda. De una locura total. ¿Qué significan culturalmente? ¿Qué significan en tu espíritu? Esos ochentas que son un poco formadores y semilla en tu carrera. Yo creo que es el nacimiento, ¿no? Es la explosión, es el Big Bang. El Big Bang nuestro. Que además, como tuvo además un comienzo muy abrupto y muy grosero como fue el 2 de abril del 82 con la Guerra de las Malvinas. Porque, digamos, no sé si empezó todo ese día, pero de alguna manera ese es el punto, el antes y después. Desapareció la música en inglés de la radio. Eso fue lo que nos cambió la vida a nosotros que teníamos discos recién grabados. Nuestra generación, Lerner, Marilina, Baglietto, porque Charlie ya estaba. Sí, venía de la generación anterior. Pero también, o sea, la efervescencia y el nacimiento y la resurrección de la música nacional tiene que ver con esto. Y de todas las artes, porque se abrieron miles de espacios y desde el cemento, el paracultural, el Einstein, es decir, era la música, era el teatro, era todo. Todo empezando a bullir de alguna manera de nuevo. Todo creció de una manera, además, yo siempre digo que soy lo que soy fue el éxito que fue, porque todos queríamos decir soy lo que soy. No era una canción gay, era una canción que hablaba de lo que sentías. Déjame de joder, no me digas más lo que tengo que hacer, yo hago lo que quiero, soy lo que soy. O somos como somos. Claro, también es una canción gay. Y que se la canta en los boliches con mucho desenfreno y que está bárbaro. No, pero desde ya, obvio. Pero por ahí, no sé quién hizo la canción, la cantó quién en Gloria Gay, no la cantó primero o antes la cantó alguien. No, lo que pasa es que... Por ahí no pensaron en todo esto. Sí, es de una comedia musical. Ah, es de la jaula de las locas. Es de la jaula, tenés razón. Obvio. Yo escuché la versión original de Soy lo que soy, que es de la comedia musical, hace no tantos años, hace tres o cuatro años, un amigo mío, Cristian, que vive en Los Ángeles, me regaló la comedia musical. Y es... I am what I am and what I am. Porque es el varón vestido de mujer que se está sacando su máscara de mujer y está cantando, pero además con esta cosa de bajo o de tenor. De la imposibilidad. Porque es una comedia musical, así cantada. Bien impostada. No es de la película. Lo que se hizo más popular de la jaula de las locas fue la película, que no es una comedia musical. Antes fue una comedia musical de Broadway. Exactamente. Que se convirtió en película con Hugo Toñaz y todo esto. Y los 80 fueron momentos de tribalización. La vuelta a la vida, de alguna manera, nos tribalizó. Entonces, los heavy por allá, los que iban a ver a Papo, los punkis, los que eso cuanto. De alguna manera, Sandra Mianovich... Uy, te tercericé. Este, vos, de alguna manera, no entraste en tribus. No, no... Es que yo no pertenecía. No pertenecías a ninguna en particular. No. Andabas por la vida y no... Pero esto, de alguna manera, tiene que ver con tu sello, tiene que ver con tu personalidad y tiene que ver con tu destino, ¿no? Sí, yo me moría por pertenecer, debo decir. ¿Vos qué querías ser? Yo quería ser rockera. ¿Vos querías ser rockera? No quería ser rockera por cantar rock. Yo quería pertenecer. O sea, a mí nunca me hizo una nota la revista Pelo. Eso es un karma para mí. No te rías, no seas malo. Nunca... Yo estaba en las ternas de cuando elegían a las cantantes de rock. Yo estaba ahí porque la gente me ponía. Te ponía, te votaba. Pero nunca me hicieron una nota, ¿entendés? Y para mí era triste. Quiero decir con esto. Hoy en día me río. En aquel momento era como... Era un tema. Era un tema. Era un tema. Sin haberme yo nunca sentido rockera. Pero yo sentía que el rock era machista y discriminador. Absolutamente. Ahí me sentía absolutamente discriminada por ser mujer. A lo mejor no era por ser mujer. A lo mejor era porque cantaba puertopoyenza. Y no cantaba, qué sé yo, me vuelvo a caer más loca. Con esto quiero decir, a mí me hubiera gustado estar más cerca de los otros músicos. Me sentía un poco una paria. Pero ser del rock era como... Estaba todo bien. Era ser canchero. Yo no era canchera. Nunca logré ser canchera. Ese es mi problema. Cuando vos crees que nunca llegaste a ser canchera, debe haber una cantidad de gente que al verte y escucharte dice, mira qué canchera. Pero así es la vida. Se te ve canchera, se te ve serena, se te ve feliz, se te ve disfrutando de este juego y todo lo demás. Te estás perdiendo de algo, como se dice también. Hay algo que no te quisieras perder y que todavía te falta. Hay un sueño dando vueltas que decís, che, me gustaría ir, lo sé, cantar en el Tíbet. No sé, digo cualquier cosa. Sí, me gustaría esas cosas. ¿Tenés cosas pendientes? Sí, claro, claro. Tengo ganas de cantar en todos los lugares donde todavía no canté. Seguro, seguro. Me parece fascinante. Me parece extraordinario estar en un lugar que uno no conoce y tener la posibilidad de darse a conocer. En el 2007 hice dos presentaciones en España donde nunca había cantado antes. Y fue una cosa muy fuerte, ¿no? Porque además fui a debutar, pero claro, hacía 20 años, 30 años que cantaba. Iba a debutar, pero tenía 18 discos grabados. Entonces, se me quedaba, iba a las radios, se me quedaban mirando. Y decía, esta chica, viste, que canta y que no está bien. ¿Y por qué no viniste antes? No sé. No me llamaron. No sé por qué no vine antes. ¿Por qué no vine antes? Y por qué me hubiera gustado y se dio ahora. Te diría que estoy absolutamente abierta y dispuesta a disfrutar de todo aquello que me vaya tocando, que me vaya apareciendo. Y sobre todo el hecho de ir a distintos espacios. Creo que esto me seduce mucho. No permanecer y transcurrir. No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad. Más definida, eso de durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir. No, permanecer y honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad. Enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. Y no, permanecer y conciencia sin saber. 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 Honrar la vida. No, permanecer y conciencia sin saber. Es muy lindo lo que hace. Aparte, todos lo disfrutan tanto. Está buenísimo. No se puede prohibir el color tornasol De la tarde al morir en la puerta del sol No se puede prohibir el afán de cantar Ni el deber de decir lo que no hay que callar Solo el hombre incapaz de entender, de sentir Ha logrado al final su grandeza prohibir Y se niega el sabor y la simple verdad de vivir El amor y en total libertad Si tuviese el poder de poder decidir Dictaría una vez Es prohibido prohibir Prohibido prohibir